Hoy en la clase de pasarela les enseñe como utilizar las carteras, saben que hay tipos de carteras, la cartera de sobre, las carteras para fiesta, con el asa larga, con asa corta y entonces hay varias técnicas para aprender a dominarla, sea para pasarela o sea en normas sociales como puede ser una reunión, una fiesta, ir de shopping, hacer mercado, ya ellas pues ustedes lo van a ver como lo hicieron y lo hicieron muy bien. Y les enseñe como subir y bajar las escaleras, aunque no creo, subir y bajar las escaleras es un arte. Con Tumbador Reyes se las enseñe.